Mokona Modoki es uno de los dos personajes en forma de conejo que aparecen en series de manga como Tsubasa, R.S.R. Boyle Chronicle, Porporpor Houlik y Magic Knight Rageard, The Clamp. El nombre Mokona Modoki, o simplemente Mokona, se refiere a cualquiera de los dos, o a ambos personajes, ya que no se le suele llamar por sus verdaderos nombres. El nombre de la Mokona Negra es Larg, mientras que el nombre real de la Mokona Blanca es o el literalmente Mokona Modoki significa falsa Mokona o copia de Mokona, refiriéndose a la verdadera Mokona de Magic Knight Rageard. Las dos fueron creadas por Iko Ichihara y el mago Klau Reet de Cardcaptor Sakura. Un día Iko y Klau encontraron a la Mokona original que viajaba a través de diversos mundos, y Mokona le dio a Iko y a Klau el conocimiento de dimensiones alternas. Esa es la explicación de por qué Iko y Klau podían viajar por las dimensiones tantas veces como querían. Después de saber que Saoran y Sakura vendrían a pedir ayuda para encontrar sus plumas, Iko y Klau crearon a las dos Mokonas, parecidas a la original pero con pequeños cambios como el tamaño y la capacidad de hablar ya que en Magic Knight Rageard, solo dice Puuu. Cada Mokona posee habilidades similares y diferentes. Los pendientes que llevan son del mismo color de las gemas de su frente, una gema de un pendiente es mágica y la otra selladora, ambos pendientes son regalos de Iko y Klau. En el capítulo 113 de Tsubasa, Ukou le dice a Saoran y los demás se enteran de que las Mokonas fueron creadas para evitar los planes de Favon. La Mokona Blanca dice poseer 108 habilidades secretas. La Mokona Negra es más extrovertida que la Blanca. La Mokona Negra es más extrovertida que la Blanca.